esta oportunidad de que conozcáis a un pedazo de actriz de lo poquito que hay en este país es una mujer que siendo amiga íntima mía como es y no lo voy a negar porque presumo de ella cuando ella prepara un personaje olvídate de que existe ella se concentra ella se centra ella no está está rodando todavía menos pero luego nos da unos regalos tan increíbles como en este caso de su personaje en la herida que es un trabajo que te deja boquiabierto sin palabras durante todo el metraje ya lo hizo con lo mejor de mí una película que en principio parecía que el protagonista iba a ser el masculino y sin embargo ella se lo tuvo al huerto con esa película ganó el premio el leopardo de oro en el festival de locarno en suiza leopardo de plata es que para mí todo lo tuyo solo